¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, y así pueden ver todos los telespectadores, no solamente lo bien que no lo pasamos, sino que además pueden ver todo lo que vamos a llegar a tener para que ellos mismos lo puedan luego alquilar, lo puedan disfrutar en un montón de sitios, bicicletas, quads y de todo. Si alguien se merece publicidad gratis, tiene que ser algo que sea sostenible. Eso mismo. Así que, ¿me llevas? A la City. 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 Sí. Acá la, vamos. Gracias. Gracias. Nosotros somos Electricity Motor y nos presentamos como la principal empresa importadora y distribuidora de vehículos eléctricos dentro del ámbito urbano. Tenemos un catálogo ahora mismo de vehículos que arranca con los cuadriciclos, que son cochecitos modelos L6 y L7, cochecitos de ámbito urbano, es decir, el segundo vehículo, vehículo de trabajo, está digamos en la parte top de nuestro catálogo y a partir de ahí arrancamos con motos, ciclomotores, bicicletas, vehículos de movilidad reducida, vehículos infantiles de todo tipo, mini quads, mini motos y por último una pequeña línea de golf. Ámbito urbano, pero también hemos visto ruedas en algunos vehículos como para todo terreno. También, también, también. Hablamos un poco de la movilidad urbana para diferenciarnos de lo que es ahora mismo el vehículo de automoción. Recientemente hemos visto a las grandes marcas de automoción presentando vehículos puramente eléctricos. Esto nos ha ayudado muchísimo porque el público en general se da cuenta de que el vehículo ya está aquí. Pero bueno, ahí todavía hay una pelea importante de puntos de recarga, de baterías, de autonomías. Nosotros estamos en un segmento de vehículo que a día de hoy es plenamente competitivo con el vehículo de explosión de gasolina. ¿Esto es tan fácil como enchufarlo en un enchufe de la casa de un garaje? Exactamente. Son vehículos que se enchufan a la toma de 220 de toda la vida. No tiene ninguna instalación particular. ¿Cualquier adiós? Cualquier adiós. Toda la gama con estos vehículos. 220 enchufe normal. Es verdad que tenemos también una línea de contadores, pero sería para el caso de una instalación en algún sitio comunitario para poder particularizar el consumo que se hace de energía. Pero el sistema como tal de recarga de los vehículos, el choque convencional. Si no como un móvil. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. De hecho, como habéis visto, parte de nuestras motos y todas nuestras bicicletas tienen batería extraíble, batería de litio, baterías de muy poquito peso, se sacan, se llevan a casa y se cargan exactamente igual que un móvil. Para disfrutar, lo puedes, muy cómodo porque se puede enchufar en casa, pero es que tiene las ventajas por un lado económicas, no solo en precio, en consumo, sino luego ventajas medioambientales. Claro. Claramente. Son vehículos que no contaminan absolutamente nada. No tienen mantenimiento ninguno. En el caso concreto de los cuadriciclos de las motos, estamos hablando de partidas de frenos y del consumo de neumáticos. Y de un coste de la recarga de 0,80 céntimos a los 100 kilómetros. O sea, por menos de lo que cuesta un litro de gasolina, haces lo que te costaría hacer con 10 litros de gasolina en un coche normal, más o menos. Sí, sí. ¿Vale para poder hacer trabajos en monte o de una forma o para un ganadero? Completamente. Yo creo que van a tener ocasión de comprobarlo en programas vuestros porque los vehículos van a ir saliendo, pero son vehículos absolutamente competitivos, vigentes y funcionales para el campo, para temas turísticos. Vosotros sois un claro ejemplo. Estáis presentando el proyecto con vehículos eléctricos a las instituciones y la expectación a las instituciones. Eso es importante y realmente tenemos mucha confianza en esa línea de negocio y en esa vía de acercar el vehículo también a la gente. De hecho, a nosotros nos veréis dentro de poco con vehículos eléctricos en sitios como Gecho, en Lejona, en Río Jalavesa, porque vamos, estamos convencidos de que vuestra apuesta es nuestra apuesta también, porque económicos, sostenibles, respetuosos con la naturaleza. Son vehículos que, con la situación actual de las ciudades de contaminación, de limitación, de aparcamiento, de reducción de la velocidad de circulación, realmente son vehículos que encajan muy, muy, muy bien. Tienen autonomía, más que hablamos de autonomía, de 80 a 100 kilómetros, de, bueno, de facilidades de recarga, de poder subir los vehículos a casa, y bueno, pues que son claramente, claramente una realidad para descongestionar y para favorecer el tráfico en urbano. Damos fe porque estamos en Zabalburu, y los que conocéis Milbao sabéis dónde, muy bien dónde está, y nos dimos un paseo en bici hasta el Wuggenheim y más allá, digamoslo así. No nos cansamos nada. Impresionante. Puedes dejar la bici de metires. Música 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 Es una gozada por la satisfacción que te da el vehículo, y realmente comparativamente con cualquier moto, que es la forma más rápida que por el lado, en distancias de lo que es el centro de Bilbao y hasta estas radios, pues llegamos prácticamente a la vez. Son bicicletas que tienen una velocidad de 25 kilómetros por hora, estamos hablando de una autonomía de 85 kilómetros, y bueno, es que es una solución para el transporte perfecta. ¿Algún uso más para estos vehículos? Porque ya hemos visto un montón de posibilidades, pero seguro que tenéis algo pensado. Bueno, sí, bueno, hay un tema importante y es que hemos apostado también por las flotas de vehículos en alquiler. Hemos tenido la fortuna de cerrar dos acuerdos con dos industriales del País Vasco, que han apostado por crear sociedades que se dediquen exclusiva al alquiler de ese tipo de vehículos. Realmente, el actual marco normático del que hemos hablado ahora mismo favorece, vía subvención, la compra de los vehículos, y con una inversión no demasiado elevada y con una explotación de estos vehículos a unos precios razonables, pues la persona que invierte tiene unos buenos rendimientos, sin que la ocupación sea medianamente razonable y digamos que puede serlo, se favorece el que los vehículos circulen por la calle, con lo cual los ciudadanos empiezan a ser conscientes de que el vehículo existe, de que ellos mismos los pueden alquilar para probarlos, que es la antesala de que se genere un interés y de que haya posibilidades de que los compren. Porque algo que no sabes que existe y que no has probado, pues obviamente no lo vas a comprar nunca. Por supuesto. Nosotros hemos apostado por un modelo en el que alquilamos exactamente el mismo vehículo que van a poder comprar luego, de tal forma que al final, dejen blocar la bicicleta. También ofrecemos bicicletas en alquiler. ¿Por qué? Pues porque si tú pruebas la bicicleta, te gusta y el vehículo te convence, pues desde luego lo siguiente es presentarte en cualquier de nuestros puntos de venta. Y ahí sí que nos falta presentar también a nuestro distribuidor del País Vasco, que se llama Xavier Leciñena, que ya lleva un año con nosotros, que ha hecho también una accedida apuesta por el vehículo eléctrico y que está abriendo diferentes puntos de venta por el País Vasco. Vamos a ver. ¿Estás hablando de precios muy bajos de adquirir? Precios muy, muy, muy renovables. La clave, tenemos claro que es un modelo de negocio de medio plazo. Realmente son vehículos en los que el mantenimiento es muy sencillo. La vida útil del vehículo es mucho mayor de lo que es con muy poquito mantenimiento y simplemente con un cambio de batería podemos alargar indefinidamente la vida de estos vehículos. Los motores no fallan porque es una tecnología muy básica. Hablamos de velocidades no muy limitadas, no muy altas, perdón. Con lo cual, el elemento clave es la batería. Tenemos una gama muy, como lo hemos comentado, muy amplia e importante de vehículos de movilidad reducida y es una de las apuestas también decididas de la compañía como línea estratégica de negocio futuro. Vamos a desentrañar Electricity Motor porque principal centro de distribución, importación... Esto necesita una infraestructura potente, ¿no? Aquí hay una apuesta genial en el 2011. Dos empresarios de Madrid hicieron una apuesta muy, muy fuerte. Después de viajar por el mundo y empezar a constatar ya que el vehículo eléctrico es una realidad, decidieron empezar a moverse para encontrar producto y después de año y medio de búsqueda, de errores, de equivocarte con algún vehículo, de darte cuenta de que hay vehículos que encajan pero tienen puntos de mejora, pues se ha producido una serie de cambios importantes en la compañía. Y bueno, esta mañana hemos estado en Zaya visitando nuestras nuevas instalaciones porque hemos firmado recientemente un acuerdo con un importante grupo industrial del País Vasco. Han hecho una apuesta también ellos por este segmento, les gusta, llevan tiempo. Inicialmente hemos firmado un acuerdo por cinco años prerrogables para la logística de nuestros vehículos, para el almacenamiento, para el mantenimiento de las baterías, para el montaje de los vehículos y para el almacenaje y mantenimiento y explotación de las flotas de alquiler de vehículos que ahora mismo cuestionamos porque es otra de las líneas nuestras de negocio. Hemos apostado muy fuerte también por asociarnos con empresarios locales que apuestan por la explotación de vehículos en alquiler, aprovechando el favorable marco normativo que hay actualmente de subvenciones. Y pues como todos los sectores cuando arrancan, lo hemos visto en el puesto de energías renovables, pues necesitan un apoyo de la administración en forma de subvención para que el vehículo sea competitivo, para que se vea por la calle, para que vaya calando entre la gente y poco a poco para que se vaya tirando desde el punto de vista de costes y de fabricación y se pueda ir retirando el esquema normativo. Y eso es lo que estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos rompiendo un poco con un cliché histórico que hay, es que los vehículos eléctricos no tienen autonomía y lo siguiente es que si tenías un problema, pues a ver, no ibas a arreglarlo. Había que mandarlo. Nosotros claramente hemos visto que desde el punto de vista industrial hay que darles un golpe muy fuerte. Hablamos del grupo que ha apostado, de los aplicados instalaciones. Ahora mismo estamos ocupando 1.500 m2 de manera inicial. Bueno, tenemos espacio para intentar abarcar los nuevos casi 4.000 que tienen las mismas instalaciones. En una segunda fase contemplamos ya empezar con ensamblaje, desarrollo y mejora de producto con tecnología local, de tal forma que necesitemos el producto, porque es el futuro. Porque ahora mismo buena parte de nuestro producto es producto asiático, también tenemos producto italiano, producto americano, pero es verdad que es un mercado en el que el producto está más evolucionado. Están presionando a los grandes fabricantes de automoción a meterse en esta realidad porque es ya imparable. Con lo cual es fundamental que el comprador de uno de estos vehículos sepa que hay garantías, que hay recambios, que hay una empresa que da la cara y de hecho que en nuestro modelo de distribución del que hemos hablado inicialmente de diferentes empresarios, que las diferentes empresas de España apuestan por meterse en un negocio de este equipo, sin pagar con los cánones y los peajes de las franquicias, nosotros practicamos absolutamente todo, pero sin obligarles a que el desembolso llegamos a la gente. ¿Dónde encontramos los distribuidores? Pues ahora mismo tenemos ya aproximadamente 20 distribuidores por toda España, prácticamente te diría que en toda la región de España. Y estamos atendiendo una demanda importante de empresas que quieren trabajar con nosotros, con lo cual en nuestro plan de negocio estamos hablando de situarnos de aquí a tres años en el entorno de los 200 puntos. Si yo me compro una moto y por un casual falla, ¿dónde puedo ir a arreglarla? ¿Falla o hay que hacer algún mantenimiento? Sí, cambiar la rueda. Bueno, pues aquí en Vivo tenemos un importante acuerdo con Motos de Guía, que es un taller de toda vida que está en Alergia, especializado en motos de ámbito urbano. Y en el resto de España os podéis consultar nuestra página web porque todos los distribuidores tienen su punto de reparación. ¡Suscríbete al canal! Y si queremos venir y si queremos realmente venir a ver esa gama, además de poder haberla por televisión, ¿dónde tendríamos que venir? Pues os invitamos, por supuesto, a acercarnos a nuestras instalaciones de Zabalboro, en el cuarto de Garay número 2, donde hay una exposición completa de vehículos, que realmente están preparados para enseñarlas a los distribuidores, pero digamos que es el showroom actual de la compañía, pero por supuesto abierto a todo el único de la vista que quiera acercarse al vehículo eléctrico, tocarlo, probarlo. Por supuesto también a Motos de Guía en la calle General de Guía 28, donde pueden probar los vehículos, y en breve espacio de tiempo en las instalaciones de Zabalboro esta mañana, donde va a haber todo el catálogo disponible, desde Cuadriciclos hasta el vehículo más pequeño, para que el público los pueda probar y los pueda alquilar. El 2013 se ha producido un hito importante en la compañía, y es que ahora mismo, a nivel del País Vasco, el EVE, el Entrastro de Energía, está apostando de manera importante por la implantación del vehículo eléctrico, de poner a Euskadi como un foco de desarrollo de este tipo de vehículos, y el Electricity lo ha visto claro, y hemos decidido trasladar físicamente nuestra sede, y trasladar nuestra sede desde el punto de vista fiscal. Por lo cual a día de hoy somos una empresa ya radicada al 100% del País Vasco, y bueno, este es nuestro almacén de logística, y nuestra sede central está en Zaya, nuestro software de compañía, y nuestra tienda más importante de vehículo eléctrico que hay ahora mismo en España, está aquí en Zabalboro, y hemos cerrado diferentes acuerdos operativos con empresas del país, como un ejemplo, Soy Vosotros, por la empresa también que hace toda la logística, todo el transporte internacional, aquí en Zabalboro, pues hay una apuesta clara por el territorio que más ha apostado por el vehículo. Se me está ocurriendo, José, ¿y qué te parece? Porque estamos hablando siempre tierra, mar y aire, y yo digo, joder, hay unos quads, hay unos vehículos muy chulos, si los metemos en hielo... ¿En agua? ¿En agua lo metemos? No, en agua no, que no flota mucho. Lo metemos en agua. A mí se me está ocurriendo en agua, pero en agua congelada, en hielo. Yo creo que puede ser súper divertido. Es que tengo unos amigos en Vitoria, que tienen una pista de hielo, y tú nos dejas un par de vehículos para que la vamos a probar. Eso está hecho, yo creo que ya estamos perdiendo tiempo. Yo de hecho, igual, hasta probaría un... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué le ha pasado! ¡Bueno, esta patina da gusto, además! ¡Es que es que es que es que es que es que ya se la ha dicho! ¡Aquí ya hemos conseguido los bots, los toques hielos! Sí, ¡eh! ¡Este es un poco a la venta! ¡Es que debe ser la venta! muy recomendable muy divertido la experiencia y con todos los vehículos hoy ha sido todo todo y si queréis comprar un vehículo dar una cuenta en un vehículo le diré un dinero ya no suponéis empezar a escribir llamar y nosotros la verdad no creo que la máquina nos quede esto con nosotros oye no agarroteis no agarroteis una dos y 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